Rocío Rocío yo sé muy bien según un ángel me dijo un arcángel cordobés que cuando naciste tú se puso el arte de pie y por tu enorme garganta se dio al mundo un olisté por los poros de tu cuerpo salió al aire tu saber y voy a decirte algo algo que yo solo sé eres pimienta y candela eres limón y clave eres luna y eres sol eres amiga y eres fiel eres rocío buena gente y vaya por ti otro lebe eres guapa y eres plava y llena de sencillez cantadora gaditana con giros de sal y miel España se rinde a ti España y yo también por los poros de tu cuerpo salió al aire tu saber y voy a decirte algo y voy a decirte algo algo que yo solo sé eres pimienta y candela eres limón y clave eres luna, luz y sol eres amiga, eres fiel eres rocío buena gente y vaya por ti otro lebe eres guapa y eres brava y llena de sencillez cantadora gaditana con giros de sal y miel España se rinde a ti España y yo también